What's up guys? ¿Tú no puedes inglés? Sí, pero puedo intentarlo, ¿no? Ah, sí, eso sí Hola, hola mis amores ¿Cómo están? Bienvenidas Sí, así como pudieron ver En el título del video hoy les traigo Mi colección de case, la verdad No son muchos Todos los compré por ebay Les podría decir que por ahí Por internet sale súper más barato Que en las tiendas y como pueden ver También tengo unos colores Que están súper lindos como Pastelitos todos Me encanta la sirenita, me encanta la hello kitty Así es que si tú quieres Ver mi colección, sigue viendo Ok, empezaremos El teléfono que estoy utilizando ahora Es un Note 4 Galaxy Es este Y el case que estoy utilizando Es este de la sirenita Que ustedes saben que a mí me encanta la sirenita Por eso no llevan mi cabello rojo Ah, por cierto, ya me pinté otra vez No había subido el video Porque no grabé Pero como les decía Este case estoy utilizando Todos los cases que les voy a indicar Yo los compré por ebay Aquí en la cajita de descripción Les voy a dejar el link de cada uno Por si acaso a ustedes les gustó alguno Pueden adquirirlo Y seguimos Ah, es el case que estoy utilizando Todos son como en En plastiquito, en gomita, algo así Todos los cases Algunos tengo así como duritos Que se le cae y se le rompe Este estoy utilizando ahora Me encanta, me encanta Tiene la sirenita así como Algo así Me gusta, me encanta Les voy a mostrar todos los que son así como De gomita, de silicona Primero y después les muestro Los que son duritos A continuación tengo este Que es un color así como Rosadito, bajito Está muy lindo Me encanta, me encanta Tiene aquí una conejita No sé, sí, una conejita Y un lacito Acá arriba también tiene Miren aquí como tiene un lacito también Tiene como unas orejitas Algo así Me encanta también este Aquí venía un corazón Pero se me salió Este es el segundo Como pueden ver Me encanta El tercero Ya algunas chicas me han visto En mis fotos de Instagram Siempre he subido Con este case Cuando me tomo las fotos En mi espejo Es este Me encanta Es un rosita más fuerte Aquí tienen los lazos Tiene aquí como unas figuritas Como pueden ver Está muy muy lindo Me encanta Y acá de frente Tiene una Hello Kitty Ah, ya se me está rompiendo Ya se me está rompiendo Por eso no lo he utilizado ahora Aquí tiene una mariposita Y es muy lindo Y este también es flexible Me encanta Este es uno de mis favoritos Pero tiene un detalle Que no me gusta Como pueden ver Está muy lindo Yo desde que lo vi Me enamoré Dije yo Quiero ese conejo Ese conejo Sí es un conejo Como pueden ver Miren aquí Así tiene como un relieve Aquí Y está lindo Está como costadito Y me encanta Me encanta Y acá de frente Tiene sus barbitas Y está muy lindo También tiene un lazo Aquí Está muy muy bonito Otro que tengo También es de silicona Este también me encanta Aunque está un poquito sucio Porque este sí Un buen tiempo Lo lleva utilizando Como pueden ver También tiene aquí Su lazito Y este lo que Lo particular de este Case Es que Cuando tú quieres ver Algún programa Aquí está rey Como tení del teléfono Y este Este puedes asentarlo Así porque Se mueve así Esto Como pueden ver Y tú lo asientas Está muy muy bonito Es de rosado Y también Con colores pasteles A mí me encantan Los colores pasteles El siguiente Que les voy a mostrar Este es En color negro Este sí es como Tiene acá adentro El case Que es duro Y acá afuera Esta partecita De aquí Que es como Blandita Es como de De silicona Aquí tienes Un Hello Kitty Este case No me gusta Mucho Porque es como Cuando le pongo En mi teléfono Se ve súper grande Y parece un ladrillo Digo yo Y por eso No lo utilizo mucho Pero también Me encantó Cuando lo vi Así es que Me lo pedí Este también Me compré Es de un color Así como Doradito Este sí es durito Así es que Si se cae Mi teléfono Se rompe esto Es como más delgadito A mí me encantan Los cakes Que son así Bien delgaditos Pero lo malo Es que cuando Se te cae tu teléfono Se puede romper Todo Hay que tener cuidado En eso Otro también Que me encanta Es este Oh my god Este es tan lindo Este también Cuando lo vi Yo dije Yo quiero ese Pero Aquí se me están saliendo Como las perlitas Y entonces Por eso tampoco No lo he utilizado Para que no se me Acabe de dañar Acá abajo También tenía Un lacito Se me salió Y aquí está Otro lazo En colores Así como Pasteles Me encanta Me encanta Y está muy Muy bonito Como pueden ver Y por último También que me encantó En otro teléfono Que tenía Había comprado Otro En color Como En color Como pastelito Como un color Rosado Bajito Esta vez Cuando cambié De teléfono Me compré Este Case Es el mismo Pero ya En color Moradito Así Clarito Y me encanta También es de la Hero Kitty Todas estas cositas De aquí son duritas Todas Menos de esto Y aquí Este es como También de plastiquito Y aquí se me manchó La flor Como Cuando uno lo agarra Y siempre se ensucia Entonces por eso Tampoco no lo he utilizado Pero está Muy 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 Bonito Y eso ha sido Todo por hoy No les hago El video Con la intención De presumir Sino simplemente Demostrarles Porque algunas chicas También me pidieron Ah y también Si quieren saber Lo que tengo en mi teléfono Me pueden también Dejar aquí en los comentarios Yo les puedo indicar Las aplicaciones Y todas las cositas Que tengo en mi teléfono Y todos los links De las cositas Que les dije Les voy a dejar Aquí abajito En la cajita de descripción Por si acaso Quieren comprar Uno O dos O tres O cuatro Todavía no he comprado Más Pero yo creo que Con esos me quedo Y aquí están Sus saludos Mis amores Pamela Rodríguez Próximo video Los quiero de verdad Los quiero mucho 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 Y les mando Muchos besos Y muchos abrazos Gracias 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 De gozo Gracias Bye Mua 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 It was a...